En recientes fechas han sido frecuentes las denuncias por parte de comerciantes respecto al robo de su mercancía luego de realizar ventas por medio de redes sociales, refirió el presidente municipal Ixmiquilpan, Emanuel Hernández, quien exhortó a la ciudadanía a tener precaución al realizar transacciones por esta vía. Durante su conferencia de prensa matutina, el Edil mencionó los casos más recientes atendidos por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, en los que comerciantes denunciaron el robo de maíz y de papa y que se logró detener a las personas responsables. El modus operandi consiste en acordar la compra-venta por medio de redes sociales, principalmente Facebook. Después, los supuestos compradores acuden al punto de venta, cargan su camión o hasta taxi, mientras distraen al comerciante, desaparecen sin pagar la mercancía. De esta manera, también pequeños comercios han sido víctimas de este tipo de robos, por lo que el presidente municipal reiteró la importancia de cuidar cada detalle al realizar ventas por Internet debido al alza de robos, como los mencionados. De acuerdo con un estudio publicado por El Economista, citando a la Asociación Mexicana de Ventas Online, en 2023 se registró un crecimiento sin precedentes del comercio electrónico en México, que aumentó 24.6% con respecto al año 2022. Así, alcanzó una cifra de 658.300 millones de pesos. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México revelan que de todas las redes sociales en Facebook es donde más fraudes se cometen respecto al comercio en línea. Para evitar ser víctima de fraudes, recomiendan principalmente verificar cuidadosamente los perfiles de las personas o empresas con quienes se están negociando, no enviar ni recibir depósitos sin confirmar antes que sean de cuentas reales y verificar números de seguimiento. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.